El motivo de la adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú Y quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Y quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Y quiero derramar mi adoración Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Y quiero derramar mi alma Y quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Y yo te adoro Y yo te adoro